Desde ahora, mayor esfuerzo muscular. Por ahora ya sabes, estos dos planos, la ruta planos, la ruta te invita a avanzar. Usa los primeros 5 minutos para hacer crecer de a poco tu frecuencia. Y así como tengo a mi derecha el mejor instructor de Latinoamérica, adquirida debo al mejor baterista de Sudamérica, el señor Matías. Que seguramente en esos momentos en donde nos empiece a costar, seguramente esta batería nos va a llevar, nos va a obligar a un esfuerzo más. Seguí buscando, seguí aprovechando sus primeros 5 minutos. Mayor esfuerzo, mayor intensidad, super danero. Sin resignar por ahora, la agilidad de sus piernas. Lo único que tenemos con palo es, que estos centrales lo que hacen, semanalmente, al arma depende de los mismos parámetros. Nuestro programa de rondales es muy simple. Vamos a tratar de pasar de alguna manera por los modificios básicos que podemos tener en un cerrero plano. Vamos a ir alternando este movimiento de base con el rally con los saltos. La idea es, hay quito con esto, sobre todo en los primeros 15 minutos, porque sus piernas... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!